En un retén de madrones, en ese callo un amigo, quiero saber tu nombre, ahorita yo te lo sigo. Habla de las mallas con la cirugía y le apodan el Quintillo. Tenían muchos deteniores, en el suelo pasaba cómo quítieron y el premio venía solo, no lo acompaña el sapo, habían misineros y alajas y lo primero fue malazón. La pistola venía oculta, en la troca en que viajaba Le bajaron dos millones, la esclava venía sellada Querían mocharle la mano, pa' ver si así la entregaba No voy a perder la mano, me sirve mal que esa joya Le bajó del asiento, se encontraba la pistola Menso el quitillo al tentarla, se va a ponerte a la bola Eran tres los asaltantes y alcanzó a tumbar a dos Pero el otro que faltaba, tres tiros le disparó Pero al echarse a la puga, desde el suelo lo tumbó Herido como se hallaba, le montó a su camioneta Con rumbo hacia Culiacán, para ver si se salvaba Al llegar a la Cruz Roja, la vista se le nublaba Pongan cuidado señores, por esos caminos reales Con los retenes fantasmas, como el que cayó González Porque eran tres alimañas, la cárcel no fue a pisarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!